Así es, es la verdad, boca del silencio ¿Cuáles son los que derrumban murallas? Si el sistema es el que manda, si el sistema nos engaña Claro, nuestras bocas ya no dicen nada Inocentes que han muerto por las balas Es una pena que tengamos que aprender a ver oír Pero tener que callar, somos víctimas de la verdad Esclavos del silencio, lástima Que nadie se pueda enterar de aquellos hechos, sucesos Donde no dejar un cuerpo de delito, solo testigos Con miedo a un individuo ¿Cuántos casos se han perdido por falta de testigos? Dudos en boca, vendas en ojos, actuaciones del olvido Dime cuántas se ha perdido, marcadas como el mugre en las azoteas ¿Alguien desespera? ¿Acaso recuerdas cuántas cosas has callado? ¿Con cuántas nunca has estado de acuerdo? Pero también has más fijado Es increíble que el grito más fuerte deba ser el silencio Y que el humano tenga que tragar entero ¿Cuánto dañamos por ver los niños empuñando? Un juguete, un cuaderno y desde un arma Y que la gente protestara Que llenara las calles y los estadios para echarse la inconformidad Estas son cosas que tienes que aprenderme Son cosas que tienes que enseñar ¿Cuáles son los que batallan? ¿Cuáles son los que derrumban murallas? Si el sistema es el que manda Si el sistema nos engaña ¿Cuáles son los que batallan? ¿Cuáles son los que derrumban murallas? Si el sistema es el que manda Si el sistema nos engaña ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Los que batallan ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Los que derrumban murallas ¿En dónde están? Yo los quiero ver, man Los que batallan, los que derrumban las murallas